Julio Lechiribetti, el jefe de gabinete de la Municipalidad de Tandil. Bueno, el tema de cámaras de seguridad, un llamado a la reflexión que se ha realizado del Ejecutivo, son varios los temas que vamos a tratar con Julio. Exactamente. Julio, gracias por hablar con la radio y con el canal de Leco. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo le está? Bien. Gracias por atendernos. Atentos a la solicitada que leíamos ayer aquí en el diario Leco. La pregunta, y bueno, para poner en palabras un poco esta solicitada, es que te convocamos como jefe de gabinete. Te hago una pregunta que no es chicanera, pero se la hace la gente. ¿No funcionan por casualidad justo las cámaras que eran más necesarias? Porque ustedes hablan de un porcentaje normal de cámaras que no funcionan. Ahora, Julio, es mucha casualidad también. Bueno, a ver, intentaría responderte las dos partes. Lo primero, la solicitada tiene un objetivo que es poner en el escenario de lo público, lo que ya es público, pero desde un mensaje del Intendente, planteando, primero, que el Estado municipal, obviamente es el responsable del desarrollo de las políticas públicas y se hace responsable y cargo de aquellas cuestiones que puedan tener alguna dificultad, pero también plantea la necesidad imprescindible de la concientización, digamos, en el cumplimiento de las normas. Las cámaras, en todo caso, lo que hacen es reflejan un siniestro, un choque, un robo, y permiten, y son una herramienta que permite dilucidar los responsables. En los casos que vos planteás, la verdad es que es difícil cuando uno cree que de antemano el otro no está planteando la verdad. Y creo que esto que vos pones en boca de la gente, y que probablemente también sea el pensamiento de sectores periodísticos y políticos, es difícil revertirlo cuando uno cree ya de antemano que esto no es así. Sin embargo, en los dos últimos hechos está en manos de la justicia el recorrido de los vehículos en el caso desde el chico fascicido en la esquina de Don Cedim de Marconi, desde la colectora y el acceso a la zona de la rural hasta el lugar del siniestro donde esa cámara no funcionaba. Tiene siete puntos donde se toma a los dos vehículos, a los dos motos. Lamentablemente con un choque y un pibe fallecido. En el segundo caso, también hay seis tomas. Cuatro por la avenida Quintana y dos por la calle Colón a partir de la plaza de Uribur y Colón. Es decir, se dio una situación donde uno como responsable del Estado municipal debe plantearse la necesidad imprescindible del funcionamiento total, no solamente de las cámaras, de cada una de las áreas y de la tecnología en general que se utiliza tanto en estos tiempos. Se dio esta situación. Se dio esta situación. Ahora, es corroborable porque esa información está en manos de la justicia. No es que lo estoy diciendo yo y no hay elementos tangibles puestos en manos de la justicia que de alguna manera respalde lo que yo estoy diciendo. Pero además, si me permitís otra cuestión. En el trágico episodio doloroso del pibe Bustamante, una gran parte del esclarecimiento estuvo dado por los... No hay un contacto que las cámaras hicieron antes de que se produzca el hecho. Lo mismo pasó en el autosecuestro de Vizcay. Había una previa de las cámaras tomando a este joven en determinados sectores de la comunidad que en las primeras 48 horas hacían prever que había alguna situación de irregularidad. Es decir, yo no quiero poner solamente el foco sobre las cámaras y ese es el objetivo de la solicitada. También es decir, la necesidad imperiosa de la responsabilidad individual y colectiva, de la no transgresión de normas, del uso del casco, del no exceso de velocidad, del cumplimiento de la onda verde y de los semáforos. Pero bueno, ahora el Estado no se corre de esta cuestión ni se ha corrido y creemos que hay un porcentaje determinado de cámaras que en general no funciona. Y si la gente cree que esto no es así, bueno, ¿cómo no lamentarlo? Si estamos ante una situación de un pibe fascicido y otro en estado de gravedad. Pero lo que te estoy describiendo es la realidad de los hechos, Claudio. Julio Lechiribetti habla de un porcentaje de cámaras que no funciona. Básicamente, ¿cómo está instrumentado lo que tiene que ver con el service? ¿Cuál es el tiempo promedio de reparación de las cámaras? Nosotros estimamos que hay alrededor de un 5% y un 8% o un 9% que no funciona. Depende las características, depende si el problema es un problema de fibra óptica, donde puede haber una situación de 7 u 8 cámaras que queden por una determinada dificultad, sin servicio, depende si la cuestión es vandalismo, depende si la cuestión responde a temas climáticos. Lo que digo, hay en general en un universo de 365 cámaras, estamos hablando... No tengo un número específico y no quisiera en esto ser literal y taxativo, pero tenés unas 25 cámaras en general que por determinadas razones no funcionan. Se van reparando cuando se van detectando en la medida de la situación y la magnitud del tema. No te puedo dar con especificidad técnica. No, está bien, Julio. Lo que pasa es que una cosa por ahí es una cámara que esté sin funcionar dos días y otra cosa dos meses. Bueno, yo estimo que no hay cámaras sin funcionar dos meses, que las cámaras se reparan en el lapso de los primeros 15 días, la mayoría de ellas, excepto que algunas de ellas tengan alguna complejidad de esta que diga. Lo he escuchado hablar al secretario hace algunos meses de un caso donde un problema de fibra óptica desactivó una cantidad de cámaras y eso llevó un trabajo técnico, digamos, demoró más tiempo del previsto. Pero bueno, lo que digo es, me parece que los dos hechos estos no deberían empañar tampoco el trabajo del resto de lo que se ha hecho con las cámaras, porque cuando se dice las cámaras no sirven. Yo te digo esto, en el mes de julio la policía y la justicia le pidieron al área de protección ciudadana 145 reportes por distintas razones, temas relacionados con estupefacientes, accidentes de tránsito, algunos hechos de tomas de delito, de hurto, de acceso a vivienda. De esos 145, 145 en un mes estamos hablando, 111 fueron respondidos. Después hubo un porcentaje de imágenes difusas, aproximadamente 8 por los números que yo pedí, y hay 26 que fueron después de los 30 días. Durante 30 días se guarda la información y estos fueron después de los 30 días. Lo que te quiero decir es, mucho, este fin de semana inclusive hubo otros dos accidentes que fueron tomados por las cámaras y hubo algunas situaciones ligadas a cuestiones de otras características que no voy a revelar porque me parece que son de carácter confidencial, que también fueron tomadas por las cámaras y fueron esclarecidas. Entonces digo, es una herramienta que la justicia utiliza, que la policía utiliza y que da respuesta. Y es una herramienta en estos tiempos necesaria. Se han puesto últimamente cámaras en Vela y en Gardaí, 40 cámaras en general, cámaras en los sectores rurales, es decir, la cámara es una herramienta que permite la detección de un ilícito. Bueno, lamentablemente estas dos cámaras no funcionaban y seguramente hubieran sido una herramienta que nos hubiera permitido dilucidar con mayor certeza, pese a que hay testigos en ambos casos, el conductor del auto está y en el otro está el taxista o remisero con el cual impactó el chico. Bueno, este es el estado de situación. Correcto. Estamos conversando con Julio Lechiribet y el jefe de gabinete de la municipalidad. Bueno, en el día de ayer conversábamos con la titular justamente de la Defensoría del Pueblo y hacía referencia a que va a solicitar informes al Ejecutivo sobre el funcionamiento de las cámaras. ¿Cómo toman este tipo de requerimiento? Bueno, mira, Rodolfo, la Defensoría del Pueblo tiene un rol y nosotros daremos las respuestas que sean competentes como lo hemos hecho hasta ahora. Este municipio es el único en el país que tiene dos Defensorías del Pueblo y una ordenanza de acceso a la... digamos, una ordenanza de transparencia pública. Digo, esto está bien, no se le puede endilgar a este gobierno que no tenga organismos de control. Y se responden todas aquellas demandas que se tienen. A nuestro entender, inclusive, muchas veces sobre temas que podrían ser difusos en cuanto a la competencia de la Defensoría. Con respecto a este pedido, nosotros charlábamos ayer con la Defensora del Pueblo respecto a, si bien se argumentaba que no se puede dar la ubicación de las cámaras por razones obvias, cuestiones de seguridad. Ahora, ¿no existe la posibilidad bajo reserva de poder brindar a la Defensora del Pueblo esa información? Porque de alguna manera, obviamente, nos representa a todos y con la reserva del caso. Esto digo porque si hay dudas de la cantidad de cámaras colocadas, no estaría mal que un organismo, repito, con la confidencialidad que el tema requiere, que se le pueda brindar esa información por lo menos a la Defensoría. Primero, hay una confidencialidad y Atilio de la Maggiore ha planteado cuáles son las razones por las cuales muchas veces no se ha dado la información. Digamos, parece que la información cuando sale de un determinado ámbito, después muchas veces tiende a explayar. Yo si fuera, si eso fuera posible, porque hay alguna cuestión de normativa en vigencia que no preserve la ubicación, y yo creo que si la preserva, yo preferiría dárselas a la justicia. Pero eso sería ante un pedido determinado. Bueno, por eso te digo, si hay una normativa que le exige al municipio y que requiere de confidencialidad, a nuestro entender y respecto a que las cámaras no deben tener un conocimiento más allá de un ámbito específico, digamos, de demanda, yo preferiría que sea por el camino de la justicia. Correcto, no a la Defensoría del Pueblo. No a la Defensoría del Pueblo. Correcto. O sea, que en ese caso, digamos, la cuestión debería sí o sí judicializarse. Julio... No sé si judicializarse. A ver, debería plantearse dentro de las normativas en vigencia todo lo que se le plantea al Ejecutivo dentro de las normativas en vigencia, por la ordenanza de transparencia pública o por las Defensorías, el Ejecutivo los responde. Me parece que este es un caso de excepcionalidad, porque también es cierto que ahí puede haber preservación de esa información. También es cierto que la información cuando surge, después es la detección de una herramienta de altísima sensibilidad. Yo no soy partidario de que se dé, pero bueno, el municipio se ha manejado y se maneja dentro de lo que son las normativas en vigencia. Correcto. No, no. Por un lado puede ser el tema de la seguridad en cuanto a la no detección de cámaras. Otro puede ser el tema del vandalismo también, si se conoce. A ver, la mayoría de las cámaras están a la vista y la mayoría se ven, pero bueno, difícilmente uno pueda salir a contar la cantidad de cámaras. Uno no va a encontrar las 350 de las que habla el municipio. Entonces, por eso yo planteaba como posibilidad... ¿Por qué el municipio debería de mentir? No, no. Pero a ver, si hay tantas dudas... Si uno te dice que hay 365 cámaras y 40 en la zona rural que están en periodo de prueba en Beli y en Gardaí, ¿cuál sería la razón por la cual nosotros deberíamos no decir la verdad? Julio, puedo yo creerte, déjame decirte esto, Julio. Porque ¿sabés qué pasa? Que si uno va poniendo en duda... Yo entiendo, también se ponen en duda las cámaras y yo te estoy diciendo, mirá, hay reportes que están en la justicia que avalan lo que dice el Ejecutivo Municipal. ¿Por qué si uno dice que hay más de 300 cámaras, yo te dije 365 específicamente, uno debería estar diciendo algo. Si hay órdenes de compra, hay trámites administrativos que avalan lo que se está diciendo, ¿por qué uno debería mentir? ¿Por qué debería tenerse la ubicación de las cámaras que son un instrumento que te permiten la detección de determinadas transgresiones o ilícitos? No me parece que la policía tenga que revelar determinado tipo de situaciones. No se le pide a la policía cuando hace inteligencia que revele determinado tipo de información o a la justicia cuando tiene algún tipo de investigación que dé previamente la existencia de las herramientas por las cuales se investiga. Entonces, a mí me parece que hay una mirada preexistente de instalar que la cuestión de las cámaras no da resultado o no funciona. Y nosotros decimos que el sistema de cámaras ha sido y es un enorme aporte, como lo es el sistema de semaforización, como lo es el sistema de demarcación horizontal, como son las charlas de concientización, digamos, como son cada una de las normas que hacen al respeto de la propia vida. Porque te vuelvo a repetir, la cámara no mata. La cámara no mata. Mata la irresponsabilidad muchas veces por la propia juventud de exceso de velocidad o de situaciones o del no uso del casco o de la transgresión del semáforo en rojo. Y yo no estoy haciendo responsabilidad. Le estoy diciendo que cuando se plantean estos temas, creo que nosotros como municipio que gobierna, es bueno poner este debate en el escenario de lo público. Hay una cuestión de carácter de comunidad en esto. Y nosotros nos ponemos y acompañamos cada una de las acciones, tratando también de generar una concientización. No puede normarse determinadas situaciones si la comunidad en sí, como pasa muchas veces con los residuos o como pasa con otro tipo de cuestiones, más allá de las líneas que se bajen o de los programas que se tengan, cuando no hay un cumplimiento individual y colectivo, la sociedad tiene que tener conductas disruptivas. Y a esto apuntaba la solicitada, no a una situación de que el municipio trata de cubrirse. Esta es una gestión que siempre ha ido de frente con la gente y el intendente ha tenido y tiene el respaldo que tiene por esa característica. Julio, las cámaras decís que no matan y es cierto. Lo que mata es la falta de conciencia a la hora de manejar, la falta de educación, pero también mata la falta de control. Bueno, también mata la falta de control. Mira, actualmente el municipio hace mucha inversión en cuestiones de control. En tránsito, de hecho, el otro día se han adquirido siete camionetas a Maroc para la policía local. Digamos, hay una policía local actuando que está controlando, los controles de colegias se están haciendo. Creo que hay un control. Si vos me decís, bueno, mirá, se desactivó las picadas que había. En principio se han desactivado incluso a través del diálogo y buscando la posibilidad de un punto en común, ¿no es cierto?, para ver si en alguno de los sectores de la ciudad se podría hacer lo que se llama un picódromo para aquellos que tienen una expectativa de estas características. En esto se ha estado trabajando el secretario del área, ha estado en diálogo el secretario del área, Tibia de la Majora, con algunos de las personas que están trabajando. A ver, si vos me decís, hay un control sobre toda la comunidad las 24 horas del día. El Estado no lo tiene, lo tiene sobre determinados puntos que coincidida conflictivos, que se van detectando, si hay puntos más estáticos y otros más dinámicos. Hay control, Claudio. No es una ciudad desbordada, es una ciudad que tiene una complejidad para administrarla, administrarla, digo, en términos de política pública. Y la verdad que yo sigo pensando que hay una buena administración del gobierno. Mirá, si lo lleváramos a esta situación, a la cuestión turística, es muy difícil que la gente elija una ciudad que sea, entre comillas, peligrosa para venir con su familia, como viene a Tandil, más allá de la belleza natural. Y sin embargo, Tandil le brinda cierta armonía, cierta seguridad, cierta receptividad que en otras ciudades seguramente no encuentran. Julio, perdóname, pero ese argumento, yo tengo que cortar porque ya nos hemos pasado mucho en el tiempo, pero no sé si es un argumento válido teniendo en cuenta que la ciudad de Mar del Plata es una de las más conflictivas en cuanto a peligrosidad y es la de mayor recepción turística de todo el país. Bueno, yo te estoy hablando de Tandil, digo... No, no, está bien, pero vos comparabas el ámbito turístico y, digamos, una de las ciudades más peligrosas es Mar del Plata y es la que mayor turismo atrae. No sé si es el punto, el turismo, para decir, bueno, por eso eligen Tandil. No, nada más que eso. No, 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 mirá, lo que pasa es que es muy difícil. Yo lo que estoy diciendo es, nosotros tenemos responsabilidades, no nos hacemos cargo, trabajamos sobre estos temas, pero te quiero decir que cuando uno habla con gente que viene a la ciudad, también tiene una mirada externa y está bien que los que vivimos en Tandil tengamos las exigencias, pero no todo está tan mal. Parecería que a veces cuando se transmiten determinadas situaciones se quisiera transmitir que la cuestión está mal, que está muy mal. Tenemos complejidades, las tenemos, pero hay una ciudad que vive en armonía y que la gente reconoce que vive en armonía. Con las situaciones de una ciudad de 140.000 habitantes hoy, con un parque automotor y de motos alto respecto a otras ciudades similares características, como puede ser Olavarría, Junino, San Nicolás. Bueno, este es el estado de situación. Ahora, no pongan en duda lo que se dice. Hay elementos tácticos que respaldan lo que nosotros decimos. Julio, gracias por tu tiempo. La seguimos charlando en cualquier momento por acá, si querés. Gracias, un abrazo a los dos. Un abrazo, Julio. Julio Vichirveti, jefe de gabinete, charlando sobre el tema cámaras de seguridad. Pedimos disculpas, hay decenas de mensajes que no... Decenas de mensajes que no...